Te juro que no miento desde que te encontré Has cambiado mi vida y todo para bien Le das a cada día lo que me hace falta Si tu voz me despierta nunca ando de malas Te pido que no cambies esa forma de ser Tu eres tan perfecta y tienes que saber Que quiero caminar por siempre de tu mano Porque como nunca estoy enamorado No me veo sin ti, sin tu sonrisa y tus abrazos Yo lo dudo, después de conocerte No creo que haya nadie en este mundo Que te superé No me veo sin ti, sin estas labios que me encantan Como besan contigo es diferente Contigo siempre existe la sorpresa Solo con verte Hasta las cosas más sencillas son hermosas Después de conocerte No me veo sin ti, sin tus sonrisa y tus abrazos Yo lo dudo, después de conocerte No creo que haya nadie en este mundo Que te superé No me veo sin ti, sin tus labios que me encantan Como besan contigo es diferente Contigo siempre existe la sorpresa Solo con verte Solo con verte Hasta las cosas más sencillas son hermosas Después de conocerte No me veo sin ti, sin tus labios que me encantan